¿Qué es la tecnología? Muchas gracias Madafe a Computadores para Educar por la invitación y quiero dar un especial saludo a todos los docentes del país que también han sido aliados del programa Ondas de Conciencias y quien también han trabajado de la mano de las herramientas TIC para fomentar cada vez más innovación y desarrollo en sus instituciones educativas. Bueno Pau, nosotras dos hemos venido hace muchos años trabajando juntas. ¿Cómo es esto de la investigación y la tecnología? ¿Cómo haces tú esta articulación y cómo has visto a los docentes frente a este elemento importante? Porque el programa Ondas viene hace muchos años. Bueno, el programa Ondas lleva 15 años trabajando por la educación de este país y ha sido muy interesante ver cómo muchas instituciones del Estado podemos llegar realmente a trabajar con los docentes y con los niños. Entonces es muy fácil encontrar los CLIC. Nos hemos dado cuenta que en muchas instituciones están los docentes formados en uso de herramientas tecnológicas. Entonces para el programa Ondas que fomenta realmente la investigación ha sido maravilloso poder, digamos, trabajar con ellos para potenciar eso, sobre todo en dos ámbitos Madafe. Uno es cómo desarrollamos realmente estrategias que fortalezcan los procesos educativos con esta tecnología. Y en la investigación es muy fácil, ¿no? Lo encontramos desde la revisión de fuentes, estrategias de sistematización, pero también de socialización. Y hay un concepto ahorita y un trabajo muy bonito que se está haciendo también como fuera de la escuela. Cómo los niños y maestros impactan sus comunidades y cómo hacen ciencia ciudadana. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, que niños que tienen tabletas, docentes que tienen tabletas e investigan, hacen capturas y ponen en herramientas también tecnológicas del mundo. En plataformas comparten lo que ellos encuentran y esto empieza a generar redes de conocimiento entre investigadores de cualquier parte del mundo y ellos generando herramientas de ciencia ciudadana. Entonces ya estamos también traspasando las fronteras de la escuela y creo que eso también es el resultado de muchos años de trabajo de computadores para educar, de ir trabajando y trabajando con las escuelas. Y creo que las escuelas en este momento se deben repensar y empezar a mirar esos muros que hay después y cómo hace un trabajo con la ciudadanía. Y ahí, digamos, la tecnología ha sido una herramienta fundamental. Es que la investigación sin tener en cuenta el contexto no sirve. Así es. Y en este momento el contexto que nosotros tenemos es la tecnología y es cómo nosotros podemos hacer. Sé que tuviste un montón de experiencias hace muy poco concursando. Cuéntame de ese concurso y cuéntame cuáles estuvieron muy cercanas a la tecnología que le puedas además decir a los docentes y orientarlos y motivarlos para seguir. O sea, es como yo estoy viendo a este maestro que lo está haciendo chévere. ¿Cómo nos podemos referenciar? Ha sido muy bonito porque las convocatorias que estamos sacando con algunos aliados, particularmente ahora en un concurso que es Soluciones para el Futuro con Samsung, hicimos un levantamiento, digamos, de información también de docentes. Se nos presentaron 470 equipos y esta vez pensamos en cómo los niños con el maestro, pero también con alguien de la comunidad participaban en buscar soluciones en el contexto que usaran la tecnología. Y ahí encontramos, por ejemplo, muchísimas sinergias. Más del 80% de los maestros que se presentaron de ondas, por ejemplo, tenían también capacitación en computadores para educar. Y esto realmente vemos que está potenciando y haciendo convergencias para mostrar resultados efectivos en sus escuelas y en general en sus comunidades. Bueno, Paola, yo me voy a poner un poquito indiscreta contigo, ¿no? Imagínense usted, Paola Rodríguez hace, en el 2012, Paola Rodríguez me dice a mí, María Fernanda, ¿usted qué está haciendo, entregando, trayendo tabletas al país? Dios mío, ahora, ¿cómo ves después de la crítica? Porque les cuento que la crítica fue muy importante para mi vida. Después de esta crítica, ¿cómo ves tú el tema de las tabletas, el tema de la educación, el tema del país? ¿Cómo tú puedes analizar y realmente es muy importante que nos digas, no porque estén las cámaras, que nos digas una cosa diferente, sino la verdad de este proceso? ¿Cómo tú, después de haber pasado estos años, cómo calificas el tema? Yo creo que nos sigue haciendo mucha falta arriesgarlos. En general, el miedo, tanto a los padres, como a los maestros, como a las entidades del Estado y a los mismos estudiantes, de dañar las cosas, ¿no? Porque tenemos en nuestro país mucho esta cultura de cuidemos todo y no lo usemos, los juguetes no los dañemos y las herramientas tecnológicas tampoco. Creo que eso nos hace mucho daño. Pero, en general, cuando nosotros logramos traspasar la frontera del miedo en cualquier escenario de la vida, en este caso, el uso realmente de la tecnología, pues logra uno dar un avance gigante. Nosotros teníamos un caso, por ejemplo, en Bolívar. Estábamos investigando, nuestros niños y nuestros maestros estaban investigando sobre por qué los pescados, digamos, estaban desapareciendo en ciertas épocas. Y los chicos hicieron un trabajo directamente con los pescadores en las zonas, en donde les decía, cuénteme usted, pescador, pues qué es lo que hace. Y trabajemos con la tableta, miremos a ver cómo son los pescados, cuándo se dan, en qué tiempo. Y ellos desarrollaron una aplicación solo para los pescadores. Y no pasó nada con las tabletas. O sea, en realidad, cuando logramos vencer el miedo, realmente podemos articular un gran trabajo. Y en esto tienen una gran responsabilidad los rectores y los directivos. Creo que cuando tenemos un muy buen líder en una institución educativa que permite dar ese salto, todas las brechas empiezan a disminuir. Entonces, creo que la frontera más difícil es el miedo, pero seguimos todos trabajando en eso. Y creo que eso hace que demos grandes pasos. Sí, y computadores para educar. Sí, ha pensado mucho en lo que tú dices. Nosotros en este momento tenemos una formación diversa. Es decir, estamos formando directivos docentes, estamos formando docentes de tecnología, estamos formando docentes de las áreas básicas, estamos formando los docentes pioneros, que es una gran oferta de formación, que siempre está buscando tres cosas importantes. Una, cómo llegar al aula, cómo impactar el aula. Dos, cómo realmente las tecnologías terminan siendo una herramienta para los docentes. Y tres, cómo hacemos que los niños realmente tengan en la tecnología una oportunidad para aprender. Pau, y bueno, y esto de ondas y la tecnología, ¿cómo sigue? ¿Cómo ves la proyección? ¿Qué va a pasar en estos próximos años? ¿Cómo nos podemos articular? ¿Cómo tú ves que esta sinergia que hacemos todo el tiempo, que a veces no está tan oficial, podemos seguir fortaleciéndola? Bueno, yo creo que el programa Ondas tiene un gran reto, y es que nosotros nacemos hace 15 años muy centrados en la ciencia, en donde tal vez la incorporación de tecnología y todo lo que pasa actualmente no lo conocíamos. Ya hay una gran apuesta de país por temas de conectividad y de infraestructura. Así que en febrero, para todos los maestros que nos están viendo, es muy importante que estén atentos a la página de conciencias, porque vamos a lanzar nuestra comunidad virtual. Una comunidad mucho más enfocada en lo que no existe. Sabemos que Computadores para Educar hace un gran trabajo, tiene un gran contenido en las tabletas. Sabemos que el Ministerio de Educación con Colombia Aprende también tiene una plataforma excelente de contenidos. Y sentimos que en lo que nos hacía falta, como ya tenemos un bagaje y un recorrido, recorrido de niños y maestros ya en campo trabajando, es generar una comunidad que logre enlazarlos, que logre poner a dialogar a unos padres del Putumayo con otros padres de la Guajira que investigan sobre plantas tradicionales, por ejemplo, o niños que investigan sobre biotecnología, puedan conectarse con investigadores de alto nivel de Estados Unidos, Alemania u otros países. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un espacio para que esta comunidad se mueve, que es lo que le falta un poco de pronto a los sectores, para no seguir generando una cantidad de plataformas y tener una multiplicidad de contenidos que la gente no sepa qué hacer, sino realmente cómo lo hacemos desde allí. Y creo que ahí hay una gran posibilidad de seguir trabajando articulados con computadores para educar, para que en sus capacitaciones, en los espacios que generemos allí, también va a haber espacios para docentes. Entonces, creo que ahí hay una gran plataforma de trabajo hacia el futuro. Es que hacernos investigadores no es una tarea tan difícil como todos lo ven, es una tarea muy fácil y los docentes han sido, tienen una información muy importante allí para hacer investigación, los estudiantes tienen unas iniciativas muy bonitas para hacer investigación y realmente la herramienta para hacer investigación deben ser las tabletas y los equipos de computadores para educar y de otras entidades. Es como nosotros usamos la infraestructura que tenemos a favor del aprendizaje. ¿Tú qué consejos les darías a los maestros que están en todo el país, que tienen tecnología para que hagan investigación con los estudiantes? ¿Qué herramientas les darías para que iniciemos este proceso? Porque donde hay un niño investigador hay una posibilidad de crecer y de desarrollar. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos para esos docentes que nos están viendo? Yo creo que hay una cosa muy importante que era el nombre del conversatorio, y es juego-investigación. Cuando tenemos una tendencia muy fuerte en educación a el juego, uno empieza a mirar, bueno, cuáles son estas cosas que hay en común y encuentra factores fundamentales. La primera, el juego es espontáneo, es libre y es para divertirnos. Entonces, lograr que los docentes y los estudiantes generen cosas a partir de la libertad de su criterio y de la espontaneidad es muy importante. Creo que eso es un consejo fundamental para iniciar cualquier proceso educativo. Otro es que todo tiene reglas. Los juegos implican unas reglas, unos momentos, unas cosas que cumplir, y eso también tiene en la investigación. Otro elemento tiene que ver con la colaboración. Siempre va a ser mucho más fácil jugar, más divertido jugar con otro. Pero el elemental para mí es que todos estamos al mismo nivel. Cuando jugamos, todos podemos ganar. Si hacemos equipos de juego entre los maestros, los estudiantes, los padres de familia, las herramientas tecnológicas, y todos estamos en un mismo nivel, jugando, explorando, y llegando a resultados de una manera más espontánea, creo que eso tiene mucho potencial. Quitarnos un poco a veces el sesgo de la autoridad y de que de pronto el estudiante sepa más que yo o use la herramienta mejor que yo, creo que cuando los ponemos a un nivel, y eso lo hemos, digamos, logrado detectar, y es para nosotros el maestro, es un co-investigador del niño. No tiene ese rol de yo sé, sino yo aprendo contigo. Si queremos investigar sobre mariposas, pero yo soy profesor de matemáticas, pues aprendo también de mariposas. Entonces, poder estar todos como en un mismo rol, en un mismo nivel, obviamente con las diferencias de que el maestro es quien guía, pero eso ayuda mucho en la contribución de los procesos de educación. Pues nada, yo te quiero, pues primero, agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Creo que el programa Ondas es fundamental para la educación de este país, y porque si no seguimos promulgando la ciencia, y no seguimos apoyando la ciencia, pues no vamos a tener un país que queremos, el país que queremos tiene que ver con la ciencia. Entonces, pues Paola, vamos a pasar a un tema de preguntas, pero antes de terminar, yo quisiera que tú nos ayudaras con un tema que a mí me preocupa un montón, y es que a veces las aulas de clase, uno habla mucho de las aulas de clase, yo como maestra, pues me invento miles de cosas, pero llegar a los niños en esta cotidianidad es muy difícil, y a veces a los maestros nos falta más motivación y aliento para poder hacer esta tarea bien. Yo quisiera que desde lo que tú haces, que además que, no por decirte vieja, sino que tienes mucha experiencia, nos puedas ayudar y les puedas decir cómo hacer esto más sencillo, y cómo realmente podemos motivar a esos miles de docentes, al docente que está en Caquetá, al docente que está en Nariño, en el norte de Santander, a querer la educación como la queremos, pero también ayudarnos a transformar ese espacio. Hay una ventaja que tiene Colombia, y es que gran parte de las instituciones educativas están en la zona rural, y creo que el patio de la escuela es una herramienta. Creo que hay que dejar de pensar en los macromundos e irnos a los micromundos, y es cómo en un cuadrado encuentro tanta vida, y cómo a partir de esa vida, por ejemplo, los que están en zona rural tienen mil cosas que hacer, investigar y aprender. Y los que están en las zonas urbanas tienen miles de conflictos dentro de sus escuelas. Creo que hay una mirada a lo mismo que sucede en la escuela, a los problemas cotidianos, lo que se reúnen todos, digamos, los maestros en la sala docente, y les dicen, oiga, tengo este problema con el bullying, pues trabajemos e investiguemos sobre eso, tanto en competencias ciudadanas, como en investigación, como en ética, como mezclamos artística, matemática. En general, tenemos un múltiple escenario dentro de la misma escuela, que incluso rompiendo el ambiente del aula tradicional, y de lo que entendemos por ese espacio físico, podemos hacer muchas, muchas, muchas cosas. Yo creo que preguntándole más a los estudiantes también, qué necesitan y cómo se sentirían y qué quisieran, les genera muchas herramientas para trabajar. Entonces, este es el reto docente, es que trabajemos y le preguntemos a nuestros estudiantes, solucionemos los problemas que tenemos, utilizando elementos de investigación, es fundamental para lograr dinámicas diferentes. Si usted tiene, si usted hace una cosa chévere en el aula, mañana va a hacer dos cosas chéveres en el aula y pasado va a hacer tres cosas chéveres. Y creo que el reto es iniciar. Y bueno, entonces, sé que todas nuestras redes sociales están con preguntas y con observaciones que queremos también oírlas. Sé que nuestros maestros nos preguntan de cómo hacer las cosas. Y pues, aquí no hay recetas, pago. Esto es un tema de arriesgarnos, un tema de establecer unas rutas de trabajo que nos ayuden. Yo quiero invitar a Víctor para que nos cuente cómo nos vieron por allá en las redes sociales. Víctor. Pues, muchas gracias, María Fernanda, por la invitación. Y bueno, contarles que precisamente estamos teniendo una interacción bastante activa a través de las redes sociales, de lo que están participando, de lo que nos están enviando, justamente todos los maestros. Hay muchísimas, más que todo, saludos. Y precisamente que sea la oportunidad para enviarles saludos desde Aguachica, nos están siguiendo, están siguiéndonos desde Cereté, desde San Gil. Están definitivamente desde muchos lugares del país. Pues bien, una de las inquietudes que nos están llegando es, bueno, el programa Ondas se ha distinguido durante todos estos años por incentivar la investigación en los niños de colegios que allí están precisamente encontrando sus vocaciones. ¿Han servido, y esta es una pregunta para Paola, ¿han servido el uso, la incursión de las tecnologías, de los dispositivos electrónicos, en incentivar esta curiosidad por la ciencia? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, como les decía, llevamos 15 años y hoy encontramos chicos que han movido su vocación a partir del uso de herramientas tecnológicas y de la investigación, sobre todo los más recientes, lo que tiene que ver con los últimos años en donde Computadores para Educar también han llegado a las escuelas. Entonces, esto nos da una maniobrabilidad diferente. Pero también encontramos como estructuras adicionales tecnológicas, como laboratorios, software especializados, que cuando el chico siente que aprende a usar esa herramienta, vocacionalmente define que puede estudiar una carrera afín, tecnológica, por ejemplo. Entonces, para nosotros ha sido muy importante hacer ese clic con la tecnología para que realmente el chico diga, bueno, pues me gusta la biología, pero en la tecnología encontré que puedo ser ingeniero de software. Entonces, sí hemos encontrado algunos niveles vocacionales redireccionados a la tecnología, sobre todo en estos últimos años. María Fernanda, ¿existe una correlación entre las instituciones educativas a donde ha llegado el programa con precisamente las instituciones donde ONDAS está teniendo precisamente también un alto impacto? Pues eso es lo que nos hemos encontrado que ha sido muy importante y que valoramos mucho desde Computadores para Educar, porque sin tener una conexión formal de un acuerdo de voluntades y de un convenio, es muy natural que las experiencias de investigación que tiene Conciencias estén apoyadas de la tecnología de Computadores para Educar. Y los dos hemos tratado de fortalecer este tema y pues yo creo que a Paola y a mí nos queda una tarea muy importante es de seguir insistiendo en que la relación entre la tecnología, los procesos de investigación son un aliado, una vina fundamental para lograr las competencias de los docentes, las competencias de los estudiantes y mejor calidad en las instituciones educativas. Finalmente, imposible me imagino yo encontrar que haya quizás una región donde esa relación dispositivos electrónicos e interés por la ciencia predomine. Me imagino que esa es una tendencia por todo el país. Sí, es una tendencia generalizada, inclusive en zonas geográficas que uno creería que tienen mayor dificultad de acceso a conectividad, también hay herramientas offline que les está permitiendo participar. Y en ningún departamento del país hemos encontrado que no exista esta conexión y pues realmente la ciencia y la tecnología desde San Andrés hasta la Amazonas, desde Chucua hasta Arauca, sigue trabajando de la mano y creo que esa es la fuerza que tienen las dos estrategias, que realmente estamos llegando directamente a las escuelas y fortaleciendo la zona rural y la zona urbana del país. Bien, de esta manera pues terminamos este panel, jugar investigando. Muchísimas gracias María Fernanda, Paola, por los aportes que nos han compartido.